Bueno, estamos aquí de vuelta. Ay, se me fue la onda y por eso fue ese corte como que muy brusco. Ay, no. Vamos, pues. Oh, apurad a las manecillas sin sosiego. Un tic-tac y vais devorando el tiempo. Resisto la tentación de quejarte o llorar. Porque tu oportunidad pronto va a llegar. O pronto llegará. Pronto va a llegar, ok. Hay que apurarnos, hay que apurarnos. Esta es la guitarra que le pusieron, eh. O bajo, no sé qué sea. Oh, cual bajo. Oh, esta. Ok, esto se va a durar un poco, eh. Uh, esto va a estar difícil. No. Oh. Otro poquito y la cagaba. Aquí vamos. Que se acerque, que se acerque, que se acerque más. Vientos. ¿Consiguiremos esa llave? Ya lo veremos. Igual sí. ¿Quién sabe? Está que agarrado de una vez, de una vez. Quiero secuar esa llave. Vamos a necesitar el corte maestro de Grembur, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Bien, dichos madrasotos que les mete cañazalto. No marchen. Vamos, 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 vamos. ¿Cuánto lag? Vamos, 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 vamos. ¡Oh! Se quemó este, men. ¡Oh! Lo durmió, lo durmió. ¡Salta de itching! Me arriesgo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Sí quiero guardar este ataque. Quédate atrás, chica, quédate atrás. No sirvió de nada. ¡Dúrmelo, duérmelo, 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 duérmelo! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí vamos. ¡Oh, shit! Ya me va a matar. De fecha cargada, de fecha cargada. No me va a dejar atacar. Y ya me va a matar cañazalto. ¡Solo un milagro puede salvarnos! ¡Oh! ¡Ahí está el milagro! No, adiós cañazalto. Ok, no importa. Ya, 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 ya. Me sudó, ¿eh? Por un momento me sudó. Dijan él, güey, ya no la arma. Pobre cañazalto. Esta madre, ¿estás para qué me la dan? ¡Uy, si quiero un cofre bueno! ¡No manchen! ¡Uf! Pues bueno, chicos. Vamos contra el jefe. Será difícil, será fácil. Descúbranlo en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.